Acuérdese, señor presidente, directo y con firmeza. Pues sí, como para ti es tan fácil decirlo, pero uno aquí es el que está bien. ¡Ay, Dios! ¡Bueno! ¡Sí! ¿Cómo mereció Mr. President? ¡Ay, qué bueno! Oiga, mire, lo que pasa es que, como le dijera, pues tenemos aquí un tema, ¿verdad? Si se puede, si se puede, ¿verdad? O sea, no es un asunto así que diga usted de a fuerza, ¿verdad? Lo que pasa es que queremos ver si puede decir que México no va a pagar por el muro. ¿What? ¿Are you fucking crazy? Bueno... Y ya lo sabes, ni un peso para ese cochino muro. ¡Qué firmeza, señor presidente! ¡Qué firmeza! Bueno, ¿y qué le dijo? Pues dice que lo va a pensar el vato, ¿verdad? O sea, lo va a pensar. ¿Cómo vamos con la naña? Pues mire. A ver, déjame. ¡Qué maravilloso! Buscar Service. Los especialistas para tu auto. Presenta... ¡Toma la puta! ¡Mis niños! ¡Ah, qué ganas de poner al hijo de Paquito en su lugar, hombre! ¡Lástima que el que puede de nosotros, pues no se entreba, ¿verdad? ¡Nuncantes nos habían humillado tanto! ¡Nuncantes nos habían agarrado así para la botana de los huevos, oiga! ¡Mira! 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 ¿Qué le dijo Zorrilla cuando se enteró que los japoneses le prohibieron la transmisión del Goku en la plaza? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creo que esos chavos eran los únicos que todavía no estaban enojados con él allá en Madero! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No estás solo. ¡Qué barbaridad! O sea, eso es para los damnificados. ¡Qué tristeza, eh! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! O sea, un niño, un niño tan pequeño. Ánimo, ten fe. O sea, un niño tan pequeño iba a donar eso para los damnificados de Oaxaca. ¡No, hombre! Que perdóname, eso es otro que poca madre, la verdad. Y eso por decir lo menos, oiga. Pero a ver, ¿qué tienen que decir las compinches de la camaleónica de todo esto? No hay que esconder, nada que esconder. ¡Ajá! Y entonces, ¿por qué estaba tan nervioso el pelado ese que cuida la bodega? ¿Esta mercancía para qué es, oiga? ¿Dónde? ¿Para qué es esta mercancía? ¿Cuál mercancía? ¿Esto? ¿Cómo que cuál? ¿Mercancía? ¿Usted es el encargado de aquí? No. ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Sí. ¿No me lo puedes dar? 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 Es... No sé para ti, papá. Es como que ¿para qué es eso? Soy la regidora. ¿A poco no me puedes dar tu nombre? Ah, no, sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre Raúl? ¡Oh! ¿Y el muchacho que está aquí es trabajador de aquí del municipio? ¡Ah! 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 Pejeja es buena honda, nomas el PEG, ay tecan grope, ay tan chulo el abrazando al reportera en desgracia- 5. ¿asil morbo ? Claro, como dijo el cura. Si nomas el Fox ese es el que le tiene Eisnambre. eh? Pero pues hasta pa ser payaso hay que tener tantita gracia… ¡Y este pinche viejo mandilón! ¡Hace mucho tiempo que la perdió! ¡Pesa! ¡No se vayan a perder la gran venta de Semana Santa de Car Master! ¡Del 15 al 29 de marzo aprovecha las ofertas en llantas y acumuladores! ¡Vámonos de vacaciones! ¡Pero viaje seguro! ¡Con la gran venta de Semana Santa de Car Master! ¡Y noticias que la gente le va a la madre Margarita! ¡Ahí Lías, la esposa de Jelipe! ¡Recibió esta semana su aval del INE pa' poder vender! ¡Digo, pa' poder participar como candidata a la presidencia de la República! ¡Dijo que no va a querer el dinero sucio del cochino INE! ¡Va a financiar su pulcra y sacrojanta campaña! ¡Y no, ve Jelipe estaba recontento! ¡Porque ya hasta le sale toda una frase de corridito! ¡Mientras los candidatos de los partidos políticos! ¡Se destrozan entre ellos con dinero y público! ¡Yo construyo un proyecto con la esperanza y el orgullo del pueblo! ¡Más sobre candidatos a la alza! ¡Vaya bucheo el que le recetó malzón de Arcaday en Jalisco! ¡El evento fue organizado por su amigo Vergara Sumpas! ¡Quién quedó con madre! ¡Gracias a sus siempre fieles y bien portados! ¡Vendedores de Menjurges! En información macroeconómica, Osorio Chong por fin encontró su verdadera vocación en la vida De tripa, trompo y sobre todo de lengua ¡Se aventó el comercial! ¡Por el cual no sabemos si pagó la cuenta! ¡Cuál final se cobró a lo chino! ¡Hola, buenas noches! La verdad, verdad, mucho gusto poder mandar este mensaje ¡Con mejores tacos! ¡No dejen de venir! ¡Gracias! Bien, los deportes ¡Que se ha cagao! ¡Cómo que se ha cagao! Decían los del Real en la banca Al ver que Ramos iba con urgencia al vestidor Todo parece indicar que el español Habría entrado con el sin esquinas demasiado flojo a la disputa por el balón Cosa que originó el apestoso detalle El cual, al final, fue confirmado por el mismo Zidane ¿Quién ha dicho que sí? Pues que se ha cagao Yo creo que se ha cagado un poco Mi niños, hablando de Popó ¡Qué vergüenza con esto de los partidos y los candidatos, verdad! Resulta que ahora el PAN Está acusando a mí de lo mero mismito que el PRI acusa a Naya No me sorprende que se estén acusando de ratas entre todos Lo que me encabrona Es que lo hagan con la única intención de confundir a la gente Y que nadie les va a decir nada ¡Qué mugrero de veras! Y así quieren que uno se anime a ir a votar En el video se dice que es la primera de tres partes Relacionadas con el desvío de recursos de mí Pero otra vez, así nomás al chile Mediático Pura mambo de perico, pues, pa' que me entienda Bueno, con decirle que hasta la risa le arrancaron al Tóndercat Y con lo chistoso que es este vato, ¿verdad? Creo que sí, no está de chiste, ¿eh? Con las broncas que tienen los profes pa' cobrar acá en Tamaulipas Y es que pasa y pasa el tiempo Y al secretario de educación todavía no se le ocurre otra cosa Más que culpar a los que se fueron Esto por situaciones que anteriormente en la administración pasada hicieron mal algún movimiento Válganme la chinga Y así está también la cosa en salud Donde ya se le revelaron a Chu y la de las gotas Menomás Ayuden tantito a la causa, señores secretarios No la chinguen Si hasta parece que le están haciendo adrede, hombre Oigan, ¿qué van a hacer más tarde aparte de estarse rascando las talegas? No, porque rascan las talegas No, miren Yo los invito a que vayan al Tóxic Tú también invita a tus amigos al Tóxic Porque entre más invites, más beneficios para ti Descuentos y hasta tu mensualidad completamente gratis Solo en Tóxic Ven y forma parte de esta gran familia aquí en Ciudad Victoria Llamonos antes de que a nosotros también nos regañen por andar haciendo travesuras ¿No vas a hacer travesuras? Ya deja de estar haciendo tanta travesura Y Adrián creció Y nunca se le quitó lo travieso Ni que fuera gripa, ¿verdad? Y tú, hijito Si así te vas a estar cayendo la noche de bodas Una vez durmamos el divorcio, ¿eh? ¡Ánimo, racita! Ya vienen las elecciones de los presidentes municipales ¿A poco no les llena de alegría? Si le hemos avanzado un chorro, hombre No, hombre, no cabe uno de la emoción que le da, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos antes de que acale a Hillary! ¡Se nos quebre una pata! Bueno, cerca dar el mal paso como el chaparrito, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos especiales a todos los cumpleaños por su día! ¡Sobre todo aquellos que ya saben cómo se las gastan los parientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, nos vemos, raza! ¡Ja, ja, ja!